Las autoridades del Departamento del Cesar habrían recapturado a Yamir Omar de Oro Espinosa, quien se había fugado de la cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta el pasado 26 de julio, cuando la mayoría de los guardias del INPEC participaban en el desfile militar durante las fiestas del mar 2019. La detención de esta persona se realizó en el municipio de Río de Oro, cuando fue interceptado por uniformados de la policía, quienes le exigieron una requisa y al verificar su identidad fue recapturado. Yamir Omar de Oro Espinosa fue llevado de manera inmediata a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, en donde espera ser presentado ante un juez de garantías, quien nuevamente deberá definirle su situación judicial por el delito de fuga de presos y hurto agravado.